Me cuesta tanto creer que el sentimiento tuyo murió, que me has dejado ya de querer, ay que el amor también voló. Tengo que ser muy fuerte, lo sé, y a Dios le quise pedir valor, y que me dio un consejo para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle sentimiento al corazón, tengo que aprender a sentirme ante el dolor. Tengo que reírme de lo tonto que fui yo, tengo que burlarme de mi triste situación. Les contaré a todos que el que no quiso fui yo, para que se piense que juego con el amor. Voy a preguntar que soy feliz, aunque aquí en mi pecho no me late el corazón. ¡Suscríbete al canal! Les contaré a todos que el que no quiso fui yo, para que se piense que juego con el amor. Voy a preguntar que soy feliz, aunque aquí en mi pecho no me late el corazón.